Salvador Narral, Aymel, no pierden porque no son pobres. El dinero que se recaudó ya se terminó. Necesitamos, para el comienzo del año, cuando se acerca la inscripción de nuestro partido, recaudar más fondos. Hay muchos gastos para la inscripción de un partido y para la conformación de un partido. Salvador Narral, Aymel, no pierden porque no son pobres. Necesitamos tu apoyo en las calles, pero necesitamos también apoyo económico. Salvador Narral, Aymel, no pierden porque no son pobres. ¿Cómo Salvador Narral y Aymel no son pobres?